Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento Dalus, la esposa del médico que alertó al mundo por la nueva enfermedad y al final terminó falleciendo por ella. En las últimas horas, una noticia se ha hecho viral y ha sido compartida por millones de personas, las cuales al conocerla han levantado sus ojos al cielo y han hecho una plegaria por un hombre que ya no se encuentra con nosotros, pero que hizo bastante por el mundo. Y es que se dio a conocer que la esposa del médico chino que alertó al mundo sobre la nueva enfermedad, llamado Li Wenliang, acaba de dar a luz el segundo hijo de la pareja, el cual ya esperaba cuando su esposo perdió la vida a causa de la nueva enfermedad. Ella escribió en las redes, ¿Estás viendo esto en el cielo? El último regalo que me diste nació hoy, lo amaré y cuidaré de él. Se sabe que el nacimiento del segundo bebé de la pareja se dio el pasado viernes 5 de junio y tanto la madre como el bebé se encuentran bien. Desgraciadamente, Li Wenliang no podrá criar a este bebé, debido a que falleció por la enfermedad que el mismo alertó. Y es que sería el 30 de diciembre del año 2019, cuando el médico se dio cuenta que algo no estaba bien en su hospital. Es por eso que se comunicó con varios de sus colegas médicos, y les advirtió que en su hospital estaban llegando varios casos de una extraña neumonía, y que la mayoría de las personas enfermas habían tenido algún contacto con el mercado de mariscos de Wuhan. Por eso les recomendó tener mucho cuidado, utilizar ropa protectora especial, y si podían investigar más al respecto. Obviamente su mensaje no solo quedó en sus amigos, sino fue compartido por miles de personas. Fue entonces que al poco tiempo él fue visitado por la policía, y entonces fue reprendido por las autoridades, ya que fue acusado de estar compartiendo información falsa. Sí, lo intentaron callar, pero aún así no lo lograron. Él seguiría atendiendo a sus pacientes, pero tristemente se enfermaría de la nueva enfermedad, y terminaría falleciendo el 7 de febrero del año 2020. Ya para ese momento las autoridades de China habían aceptado lo que estaba ocurriendo. Obviamente su fallecimiento causó una gran conmoción, sobre todo porque algunos decían que si lo hubieran escuchado, miles e incluso cientos de miles de vidas se hubieran salvado. Es por eso que las autoridades de China ofrecieron una gran disculpa a este médico, aunque ya era tarde. Él llevaba más de un mes de haber fallecido. Es así que hoy ha nacido su hijo, y muchísimas personas en China están mirando al cielo y están haciendo una plegaria por él, esperando lo mejor para el pequeñito, hijo del hombre que alertó al mundo de la nueva enfermedad, y que las autoridades intentaron callar. Ahora dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.